Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más a Snidita Books. Mi nombre es Sandra y lo que os vengo a traer es el Book Haul del mes de febrero. También quedaros hasta el final porque habrá un sorteo, así que... Si queréis participar en el sorteo, quedaros hasta el final para saber qué libros sortearé. Así que nada, vamos a empezar. El primer libro que os enseño fue una compra que hice en Carrefour, como no, en la sección de libros. Y es que había una sección en la cual había descuentos, había libros por 5 euros, 6 euros... Y dije, bueno, digo, voy a mirar a ver si hay algo interesante. Y bueno, pues al final me topé con este libro, que la verdad que lo tenía muchísimas ganas. Es en el camino de Yelikoé, de Melina Marchetta, o como se pronuncia. Y le tengo muchas ganas porque si dicen que está muy bien, pues bueno, vamos a ver qué tal. También me compré la tercera y última parte de la trilogía del Bastán, de Dolores Redondo, que se llama Ofrenda a la Tormenta, a ver si lo podéis ver bien. Lo he empezado, pero llevo muy poco, o sea, no llevo casi nada, leí simplemente el primer capítulo como quien dice. Así que bueno, espero ponerme con este libro porque quiero saber cómo termina y todo, pero siempre cuando llego a las últimas partes me da una pena terminarlo, que es que no lo sabéis vosotros. Pero bueno, lo iré leyendo poco a poco, así que ya os contáis. También me compré La princesa de hielo de Camilla Latver, o como se diga. Y es la primera parte de esta saga. Y como no lo sé pronunciar, pues ahí os lo dejo. Y bueno, como veis, es de este género policíaco, de misterio y demás, que me está gustando muchísimo. Así que espero que me guste y espero poder leerlo pronto. Y como última compra del mes, simplemente compré La leyenda del hechicero, la primera parte que se llama El aprendiz de Taran Mataru. Y lo siento si refleja, no voy a hacer otra cosa. Lo compré también en la sección de libros del Carrefour. Como siempre venía con el manual del aprendiz y dije, bueno, pues me lo voy a comprar. Y bueno, es la primera parte de una trilogía, solamente están publicadas la primera y la segunda parte aquí en España. Y todavía creo que la tercera parte no está publicada ni en inglés. Bueno, en fin, que espero que salga pronto. Y bueno, como me hayan hablado tan bien de este libro y demás, pues bueno, a ver si me gusta y esas cosas. Así que espero poder ponerme pronto con él y ya os contaré. Y ahora os enseño los envíos editoriales. El primero es el libro de Por una rosa, de Laura Gallego, Benito Tavivo y Javier Ruescas. Es un libro que le tenía muchísimas ganas porque como va sobre la bella y la bestia y esas cosas, pues ya que va a salir la peli y todo, pues tenía muchas ganas de leer algo así. Así que bueno, es un libro en el cual son tres cuentos contados por cada uno de los autores. Es una antología. Y bueno, cada cuento está como ambientado en la bella y la bestia, aunque cada uno cuenta la historia tal cual percibe lo de la bella y la bestia. O sea, se inventan una historia básicamente. Así que bueno, realmente ya os contaré porque me gustó bastante. Así que ya os hablaré de él en Europa. Y por último, que es donde viene el sorteo. Bueno, recibí en este caso los dos primeros ejemplares de la trilogía de La Reina del Tirling. La primera parte es esta y la segunda parte es La Invasión del Tirling. Y como podéis ver, las portadas son preciosas. En este caso la autora es Erika Johansen y bueno, me lo envía la editorial Fantasy. Bueno, Penguin Random House. Y me encantan, no sé. Tengo la primera parte, por lo cual ya que me enviaba la primera parte de ellos, dije bueno, pues voy a sortear este libro. Así que bueno, yo me encargaré de hacer todo el envío y esas cositas. Así que bueno, el envío va a ser nacional sintiéndolo mucho porque mi presupuesto no es tan elevado como va a parecer el envío internacional. Así que lo siento, pero solamente será nacional. Y habrá igual más envíos internacionales. En este caso espero que os guste mucho el sorteo y si queréis participar y ganar el ejemplar de La Reina del Tirling. Así que nada, solo deciros que mucha suerte y el sorteo durará una semana así que seguirme en Twitter y ahí diré el ganador. Yo ya empecé en su día La Reina del Tirling y llevo poquito, llevo como 50 páginas así que voy a seguir leyendo porque bueno, estaba en esa época en la cual no me apetecía leer y lo dejé ahí estancado. Así que voy a seguir este mes con ella, así que espero que me guste mucho. Y por último, ya sabéis que cada vez que llega un Funko Pop a mi vida, pues yo os lo enseño encantada. Y el último Funko Pop que bueno, llegó a mis estanterías fue el Funko Pop de Harry Potter en esta preciosa edición. A ver si enfoca. Es precioso, fue una sorpresa porque no me lo esperaba, me lo regaló Cristian. Y es que es una monada. Lo tenía en mi lista de deseos de hace bastante tiempo y por fin lo tengo. Me encanta, o sea, es que es monísimo. Me gusta mucho. Y nada, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Decidme en comentarios pues qué libros habéis adquirido, que no sé, si os gustaría leer alguno de los libros que he enseñado y eso. Si habéis leído alguno y me lo queréis recomendar y que lea primero. Ya de ya. Bueno, decídmelo en comentarios que yo los leo. Y nada, que os dejaré todas mis redes sociales en la caja de información y todas las bases del sorteo, ya sabéis. Y como siempre, que muchísimas gracias por estar ahí por verme y nos vemos en el próximo domingo. ¡Un besazo! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!